Muy buenos días para todos. Iniciamos la mañana con optimismo, con alegría, con mucha esperanza, con mucha fe, claro que sí, porque reconocemos esa presencia amorosa de Dios que acompaña nuestra vida. Con motivo de la visita pastoral, tuve la oportunidad, la gracia de Dios, de acompañar una vereda, la vereda El Olivo, y allí puedes celebrar la Sagrada Eucaristía y puedes experimentar la fe de esta comunidad. ¡Qué hermoso! Porque también con el canto, con la danza, se alaba, se bendice y se da gracias a Dios. Estas parejas que ustedes ven bailando hicieron también la presentación de las ofrendas y por eso alabamos, bendecimos a Dios por los frutos de la tierra, por el trabajo de nuestros campesinos. ¡Gracias! 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 de tener buenas cosechas y por eso imploramos también la lluvia para nuestros campos. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y permanezca para siempre. ¡Feliz día!